Hola Miguel Ángel, muy buenas. Pablo Aceboca de Nacope. ¿Qué lectura hace del empate? ¿Le sirve, no le sirve? Da la sensación que el equipo fue de menos a más en el partido, ¿no? Sí, no, obviamente no puedo decir que no nos sirve, porque sumar, pero queríamos sumar tres, no queríamos sumar uno. Y sí, coincido en que hemos ido de menos a más, pero incluso ya en la primera parte creo que terminamos la primera parte encontrando por dónde podíamos hincar el diente y bueno, la mala fortuna es esa acción de Cali en la que va a puntear el balón y le da al rival y el único tiro a puerta que tienen pues lo convierten en un tiro libre, sin más. Buenas, míster. Dani Souto, programa de Asturias. Habla de esa mejoría en la segunda parte. Dijo Ziganda que le costó más encimar sobre el pivote del Sporting. En ese sentido, ¿hubo un ajuste estático al descanso? ¿Se buscó algo quizás más similar al sistema visto contra el Leganés, con Cristó un poco más abajo y con Pedro como pivote? O sea, ya empezamos a hacerlo en la primera parte y en la segunda fue un poquito más exagerado, digamos. El ajuste en la segunda línea en la que encontramos todo el tiempo ahí ventajas para poder progresar. ¿Más preguntas, por favor? ¿Qué tal? Miguel Ángel Andrés Menéndez de la Nueva España. Al final, bueno, has apostado, le has dado continuidad a la defensa de tres. Quiero preguntarte qué te ha parecido. Has visto también una mejora que poco a poco se van encontrando los automatismos y sobre todo, por preguntarte también por la evolución del equipo, ¿no? Después de un partido que fue difícil también como el de Butarque. No, y vemos a un José Marsá mucho más asentado, con un rendimiento alto. Vemos a Pablo seguramente en un nivel mucho más alto. Entonces creo que sí, que se va asentando todo, que se van entendiendo mejor todo. Y en cuanto elevemos rendimientos individuales, pues seguramente el equipo va a rendir mejor. Y creo que hoy se ha visto que hemos rendido mucho mejor. ¿Qué tal, ministro? No sé si hoy el partido se asemeja más a lo que espera del equipo. Si le ha gustado y qué es con lo que más se queda. ¿Qué es lo que más le ha gustado todo lo que ha visto? A ver, yo creo que sí, que seguramente sea el partido en el que hemos visto más lo que queremos llegar a ser desde el entendimiento del jugador, una estructura que nos ordena y a partir de ahí, bueno, pues ciertos movimientos dependiendo del rival y creo que lo han entendido muy bien, que lo van entendiendo, que creen y que creo que hemos hecho todo para merecer la victoria. Así es, yo creo que hemos insistido y ojalá que los resultados empiecen a llegarnos. H. Mateos, de la televisión del Principado de Asturias. ¿Cómo explica esa tardanza para entrar en el partido, casi media hora, para encontrar un disparo de los suyos a portería? H. Mateos, porque hay un rival que juega, que estaba defendiendo bien, aún así creo que estábamos teniendo aproximaciones y el partido a veces no se resuelve en los primeros 30 minutos, sino que toca madurar y toca empezar a desgastar al rival y a partir de ahí empiezan a aparecer espacios y ya el rival te defiende peor porque empiezas a probar otras cosas. Entonces, el partido dura 90 minutos y en esos 90 minutos tú vas cambiando conductas para jugar, digamos, con el rival a ver cómo puedes hacer más daño. Sí, Miguel Ángel, ¿cómo valora los pitos, la impaciencia de la afición en ciertos tramos, sobre todo al principio del partido, cuando el equipo trataba de tener más la pelota, en esos tramos, ¿cómo valora ese comportamiento, esa impaciencia de la afición? No, lo valoro que nosotros hicimos todo lo posible para luego convertirlos y que ya no hubiera más pitos y que la gente aplaudiera al equipo, aplaudiera a los jugadores que salieran cambiados. Entonces, bueno, pues eso es labor nuestra, ¿no? Que se conviertan en aplausos con nuestro juego, con nuestra actitud y creo que hoy lo conseguimos. Buenas noches, Luis Eduardo García de la radio. ¿Sigue confiando ciegamente en Uro Djurjovic, a pesar de que no sigue viendo puertas y cometiendo errores importantes? ¿Sigue confiando en él desde el primer momento? Sí, sí, para nosotros creo que esos niveles individuales, con trabajo, con ayuda, con confianza, creo que lo vamos a revertir y yo tengo plena confianza en él en que él pueda volver a hacer goles y volver a ser la mejor versión. Es un reto. Hola, míster. Quiero preguntarle por la influencia de Jordan Carrillo. Ha tenido pocos minutos, pero ha sido de nuevo decisivo para desequilibrar. ¿Qué le falta para tener más minutos? Un jugador que en tan poco tiempo hace tantas cosas. No, la verdad que los está mereciendo, está mereciendo minutos, porque lo está haciendo muy bien durante la semana, porque lo está entendiendo todo, pero bueno, al final uno tiene que elegir y en ese elegir también entra el plan de partido de cómo podemos utilizar a este jugador, quién me puede aportar más dete fuera que comenzando el partido y jugando un poco en esas cartas y dependiendo del rival, pues hemos elegido eso para Jordan, pero la verdad que es un chico que nos aporta un montón. ¿Qué tal, míster? ¿Te preocupa que esa falta de encontrar las victorias y que poco a poco parece que puede haber más distancia con la parte de arriba acabe calando tanto en el equipo como en el entorno y exista un cierto ambiente más pesimista? La verdad, lo del entorno yo no lo puedo controlar. Yo puedo controlar lo que pasa dentro de la plantilla y del club. Y te digo que no hay pesimismo, que hay optimismo, esperanza, creencia en que el trabajo que estamos haciendo nos va a llevar a mejores resultados. Eso es lo que estoy viendo dentro de la plantilla y es lo que a mí me ocupa. Aquí, míster, le quería preguntar por la elección de los tres jugadores de arriba. Es la primera vez que juegan los tres juntos con usted. En ese sentido, ¿por qué elige a estos perfiles en el día de hoy? Y si les dio la indicación de que estuvieran fijando a la defensa rival y quizás por ahí vino una de las dificultades del equipo para encontrar un poco más de juego interior. Si los vio demasiado estáticos en esa primera media hora. No, porque estuvieron, sobre todo Juan y Yuca, bien dinámicos en amenazar a la profundidad y Cristo de intentar encontrar un poquito más entre líneas. Entonces, son perfiles que creo que se complementan. Por eso elegimos diferentes perfiles para espacio, para pie, para entre líneas. Y en ese sentido lo entendieron muy bien durante la semana y lo hicieron bien hoy. Sí, Miguel Ángel, sobre el gol anulado a Cristo. No sé si he tenido la oportunidad de verlo. No, no lo he visto. Perdón, y sobre la mano que hay dentro del área de Huesca, que a mí me pilla delante, me parece absolutamente escandaloso, como lo toca el CC Cristian Salvador. No han preguntado al árbitro, les ha dicho algo, ¿por qué no se revisó con el VAR? ¿Qué es lo que pasó ahí? El árbitro ha pitado, pensando en primera, o sea, su primer pensamiento ha sido, es penalti. A mí me lo ha explicado el cuarto. Por eso ha dejado luego el bote, el balón a tierra, porque pitó y se dio cuenta que no, que venía de la cabeza. Entonces, si viene de la cabeza y da la mano, no es penalti. Esa fue la explicación. ¡Gracias!